Muy buenas tardes, estamos aquí con la familia Jill Piñero. Estamos bien contentos porque ellos estaban de cerrar su préstamo y pues quieren decirnos un poco de la experiencia que tuvieron con MyFlorida y con MyRealState también. Pues bueno, la verdad que cuando llegamos a la piscina íbamos con unas expectativas normales y salimos allí encantados. O sea, salimos muy bien atendidos, con esperanza, estábamos motivados y todo el proceso fue rápido, fue excelente y sin ningún comentario negativo. Yo pensé que el proceso iba a ser tedioso y largo y difícil, pero lo hicieron demasiado rápido, muy fácil. Nos atendieron con cada mínima pregunta que teníamos y de verdad que no me puedo quejar de los bien atendidos y cómodos que lo hicieron para nosotros. Lo agradecemos mucho. Y gracias a ustedes por darnos la confianza de hacer sus sueños realidad. Gracias.